¡Fuerta! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! Déjenme decirles que hoy es un día muy especial porque tengo mujeres que no tienen ningún problema con andar con hombres que tienen hijos. Entonces les traje unos papás solteros. Pero aquí es donde viene el twist, como dicen los gabachos de este programa. En este programa no vienen los papás solos. En realidad, los que me trajeron a los papás son sus hijos. Así que van a tenerse que enamorar de la familia completa y tener que ver si ustedes también conocen a los pequeños monstruitos. Digo, ustedes convencen a los pequeños niñitos, ¿ok? Además, quiero que sepan de una vez por todas que el día de hoy, estas mujeres, estas mujeres, las mujeres que me están viendo ahí, incluyéndome a mí, quiero que digamos con orgullo, ¡soy una mujer mantenida! Les voy a decir por qué. ¡Claro que sé! Hoy en día podemos decir con orgullo, soy una mujer mantenida porque me mantengo feliz, me mantengo hermosa, me mantengo fuerte y me mantengo activa. ¡Sí! Con esto les digo, llegó el momento de conocer a los papás con sus chiquitos. Tenemos que tiene 37 años, él es de Monterrey, es músico y tiene 4 años de divorciado. Viene con su niña, que tiene 12 años. ¡Salude a las señoritas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sin miedo! Él es Aries y Tauro, como ya vimos. Ahora, también de 37 años, es de Bogotá, Colombia. Él es psicólogo y tiene 3 años de divorciado. Tiene a su hijo de 9 años y ellos son Géminis y Leo. Y por último, de 33 años, él es de Hermosillo, Sonora, es chofer de carga, tiene 2 años de divorciado, tiene su niña de 6 años. Ellos son Acuario y Pisces. ¡Ok! Como yo los vi salir, ella no muy convencida de traer al papá, como que no quería que lo vieran mucho. Aquel, bien desesperado porque ya salga, ya está jalándolo y ella bien orgullosa de la pa, diciendo, todo esto es mi papito. Pero, Pisces, yo quiero que tú si me comentes que ya estás muy desesperada, ¿de plano ya quieres que tu papá se case otra vez? Sí. ¿O que de plano ya nada más? ¿Qué prefieres? ¿Que se case o que nada más tenga novias? Que se case. ¡Que se case! ¡Ok! Me parece muy preciosito. A ti no te voy a preguntar porque supongo que tu respuesta sería, no, pues yo preferiría tener varias novias antes de volver a cometer el mismo error de antes. Pero, la realidad es que ahorita no están buscando marido, sino primero alguien que conocer. Entonces, es que mejor manera que conociendo a sus criaturitas. Y tengo una sorpresa porque resulta que ellos vienen preparados para sorprenderlas, muchachas. Estuvieron preparando un número musical. Bueno, es más, llevan ensayando aproximadamente unos 10 minutos, más o menos, para sorprenderlas. Y vamos a pasar con esta jovencita tan hermosa de rosa pink. Pase para allá con su apá. Porque ellos, lo que tienen preparado es una hermosa canción que, que diríamos es un dúo, el dúo dinámico. A la one, a la two, a la one, two, van. De las tierras morenas cielitos lindos vienen bajando un par de ojitos negros cielitos lindos de contrabando. Ese es lunar que tiene cielitos lindos junto a tu boca. No se lo des a nadie en cielitos lindos que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra cielitos lindos todos los corazones. ¡Bravo! Pisis, qué bonito. Y lo que más gusto me da es que heredaste esa voz hermosa seguro de tu mamá, mi vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahora vamos con nuestros dos compadres de aquí en medio. Pásele sin miedo, sin miedo, no le sacateen, no le sacateen. Ok. Ellos, como han visto muchos programas de 12 corazones y saben que todas las mujeres lo que buscan es un hombre con sentido del humor, un hombre que les guste hacerlas reír o por lo menos que ustedes se rían de ellos, bueno, pues el día de hoy se los vamos a dejar. Ellos tienen preparado un chistorete cada uno. Así que no sé quién de los dos quiere empezar. ¿Quién quiere empezar? Oh. El Junior, el Junior, a la one, a la two, a la one, tú, va Junior. Una vez Superman le dijo a marav... mujer maravillosa, ¿por qué no podemos ser novios? Y ella dijo, porque somos los super amigos. ¡Sí! ¿El mío? Ahora. Pues ya que no creo, no creo que pueda ser peor, o sea que échale. Vas. Había un carpintero trabajando, cortando madera, cortando madera, cuando pum, se cortó una oreja y todo el mundo empezó a buscar la oreja, buscar la oreja. Él encontró la oreja y dijo, ¿esta es? Y le dijo al carpintero, no, la mía tenía un lápiz. Ok. Me convencieron porque los dos cuentan igual de malos chistes que yo. Vénganse para acá. Tauro y Aries. Ellos tienen preparado un número musical. El zapateado, ¿verdad? Un zapateado. Un zapateado. Con este piso de madera se va a escuchar, no hombre, un sueño hecho realidad. Así que denle duro, hijos, o no vamos a oír nada. ¿Con música o sin música? Como quieran. Con música. ¡Música! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ya cuando iba con su pasito roquerón, que nada más le faltaba aquí la guitarra, lo corté, la inspiración. Siéntense, siéntense. Quiero recordarles que ninguno de ellos se dedica ni a bailarín, ni a cantante, ni a comediante. El día de hoy lo hicieron simplemente porque como no tenían otro talento... Digo, porque ellos querían sorprenderlos, entonces ahí fue cuando descubrimos estos talentos ocultos que tiene cada uno de ellos. Lo que sí es que por más ternuritos que estén los niños, los hijos de ustedes, tengo que decirles que las reglas del juego no pueden cambiar. Entonces tenemos que eliminar a un papá. Olvídense del niño, porque el niño yo sé que todos, esos los niños son lo más ternurito y quisiéramos quedárnoslos a todos. Pero al final con el que van a andar es con el papá. Entonces, vean más bien al papá y decidan cuál de ellos es el que hoy no acaba de convencerlas. Pero yo sé, va a decir, ay, mendiga Penedo, si ni los hemos oído hablar, ¿cómo vamos a saber? Vamos a pedirle ayuda al único que puede decirnos algunas cositas de ellos. ¡Edouard O! Muy bien, gracias, gracias. Vamos con el papá Aries, un hombre serio, trabajador, algo terco, pero sí dedicado a la familia y en el amor súper fiel. De ahí pasamos directamente a Acuario. Acuario es alguien que a la hora del matrimonio, pues como quien dice, es un poco difícil porque se dedica mucho también a trabajar. Eso sí, un hombre pasional y dedicado a sus hijos. Y terminamos con Géminis por una razón muy especial. Resulta que en la astrología uno ve conexiones entre padres e hijos. En este caso, ambos tienen Saturno, el planeta del karma, bajo el mismo signo que es Cáncer. No solo eso, Marte, el planeta de la acción, ambos también lo tienen en Aries. Y eso no es común cuando dos personas tienen las mismas cosas. La luna, la parte emocional del papá, está en el mismo signo de Venus, en la parte romántica del hijo. Y es ahí donde están las conexiones magníficas y maravillosas que hay en la astrología. Por eso, yo les digo a usted que se haga su carta astral para que vaya conociendo a sus parientes, a sus hijos, a sus abuelos, a sus suegros, cuñados y demás. Antes de ser gachamente eliminados, dime, ¿cuál sería la cualidad más importante para ti que podías encontrar en una mujer? Pues, que sea chistosa. ¿Eso sería para ti lo más importante? Sí, por lo payaso que soy. Ok, está bien. ¿Y cuál es tu mejor cualidad? Mi mejor cualidad, soy muy atento. Eres muy atento. Ok, no voy ni a preguntarle a los niños ahorita si están diciendo la verdad o no, porque ya al rato los niños nos van a decir toda la verdad de los papás. O sea, que vamos a dejar que mientan ahorita, que se avienten solitos y luego que los niños nos digan la verdad. Ok, Géminis, ¿la mejor cualidad para ti que debe de tener una mujer? Que sepa extender la cama. ¿Y cuál es tu mejor cualidad? Extender la cama. Ok. Acuario, para ti, la mejor cualidad en la mujer que tú necesitas. Que sepa a lo que va, que sepa dar el amor sincero, porque ya tuve un pasado antes que no me convenió y ahorita quiero algo ya que sepa lo que quiere. Mira, tú ni te preocupes porque todos de alguna manera siempre tenemos un pasado muy feo. Y mi exnovio y mi exmarido también es algo como para que pueda uno darse cuenta que en efecto. Pero para ti, ¿qué tú vas a ofrecerles a ellas? ¿Qué sería tu mayor cualidad? Lo mismo que yo exijo. Lo mismo que exijo. Exacto, eres un hombre sincero y que sabe realmente lo que quiere. Claro que sí. No, no, porque tengo la cara de niño, así de baby face. Ay, ay, ay. No, porque me veo un muchachón, un quinceañero, se confundan. Exacto, me desaparece el daño. Ok, pues ahora sí, como les dije, sin ver a los hijos, nada más vean a los papás, decidan a quién de ellos le quieren dar chicharrón. Y para eso necesito que hagan timbac, mis reinas. Timbac, mientras yo pongo el cronómetro y decimos... ¡Tiempo! Ya, 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 ya. Yo sé que está difícil, pero ya, ya, váyanse a sentar. Menos tú, Virgo, tú quédate aquí conmigo. Ok. Virgo, antes de que me des la noticia, yo sí quiero decirles a mis chiquitines. Esto no tiene nada que ver con ustedes, amores. Esto es cosa de adultos. Siempre hay algo que al final, por más que ustedes quieran que el papá encuentre a la pareja, bueno, pues a lo mejor no eran las indicadas, me equivoqué yo, es mi culpa, ¿ok? Me equivoqué y les traje mujeres que no eran exactas para su papá. No quiero que se me vayan de aquí tristes diciendo, ¡ay, no lo logré! No tiene nada que ver con ustedes, ¿ok? Ahora, Virgo, ¿por qué fue que uno de ellos no acabaron ustedes de estar convencidas que era el hombre que necesitan? Bueno, en realidad, todos nos parecen re lindos, re simpáticos. Los niños son encantadores, pero nos han dicho que tenemos que eliminar a uno y, bueno, al final hemos tenido que tomar la decisión, ¿no? Ok, no sigas, no sigas. O sea, lo que quiso decir, en pocas palabras, es no tienen ni idea de por qué. Les encantó, pero como yo le hice manita de puerco, van a tener que eliminar a uno de los papás. Como les dije otra vez, es mi culpa, pero yo y ella se los decimos después de la pausa.